El famoso conductor se ha denominado el padrino de la novia durante mucho tiempo se barajó la posibilidad de que Alejandro Chabán, amigo y compañero de trabajo de Francisca Lachapel en Despierta América, fuera su misterioso novio. Ya que siempre se les vio tener mucha química no solo en pantalla sino fuera de estas. Sin embargo tanto Chabán como Francisca siempre negaron una relación amorosa entre ellos. Ahora que la joven conductora de televisión ha anunciado su compromiso parece que el misterio ha quedado resuelto. Aunque sigue sin saberse del todo la verdadera identidad de su amado. De momento Alejandro Chabán ya manifestó su felicidad ante el compromiso de su querida amiga. Mi babi y griega 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 te mereces los mejor por eres una mujer increíble y sensacional. Te adoro, que el amor los bendiga siempre. Aprobado, comentó el conductor en la imagen que anunciaba el compromiso de la chapelle. Capturas del Instagram de Francisca Lachapel así como el muchas otras celebridades se unieron a las felicitaciones, se destacan entre ellas las de Águeda López, la esposa de Luis Fonsi, Carla Martínez, Alejandra Espinoza, Jomari Goiso y Clarisa Molina, entre muchos otros. A continuación les compartimos los comentarios que recibió Francisca Lachapel de parte de la comunidad de celebridades, ante la confirmación de su compromiso. Capturas del Instagram de Francisca Lachapel Capturas del Instagram de Francisca Lachapel Capturas del Instagram de Francisca Lachapel ¡Suscríbete al canal!